¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estoy en mi cocina que voy a hacer la comida de hoy y vengo con otro súper recetón que seguramente os va a encantar. Dentro de la línea de recetas saludables, fáciles, rápidas y que están buenísimas. Conto de ingredientes de temporada porque estamos en contemporánea de una serie de verduritas que vamos a utilizar y me pareció esta receta espectacular. La receta es ensalada de cuscús con berenjena, pimiento, tomates, cherry. El cuscús es esto, ¿sabes? Se compra, es como se mola de trigo, ¿vale? Yo compro el tamaño mediano, ¿vale? El grano mediano. Y tengo aquí ya preparadas las berenjenas que las he cortado en dados y le he puesto un poquito de sal para que suelte esa aguilla. Tenemos aquí los pimientos troceados, tengo tomates secos que ya vienen, lo podéis preparar, pero yo he comprado el botecito, tengo un poquito de perejil, ajo, albahaca no tenía fresca y voy a poner esta que la he comprado en Mercadona que está congelada. Tengo agua, aceite, sal, pimentón de este buenísimo que me ha regalado mi amiga Teresa Fan de Castellón. Y bueno, vamos a empezar con la receta. Lo primero que vamos a poner son tres o cuatro gramitas de perejil. El perejil es una fuente riquísima de vitamina C, así que a mí me encanta ponerlo en todas las ensaladas, lo pongo incluso crudo, ¿vale? Así que le da un toque muy bueno y fenomenal. Vale, vamos a velocidad 7 porque vamos a quitar el perejil. No tengo que estar con las perejilas, sino velocidad 7 para ajo, perejil, ¿vale? Vamos a reservar en un bol. ¿Veis cómo ha quedado picadito? Pues eso con un poquito de aceite y emulsionado es la típica salsa meri de los restaurantes que te sirven con, ¿cómo se llama esto? Con la sepia o algunas cosas que lleva la salsita, ¿vale? La salsita de ajo y perejil. En los restaurantes hacen cantidades pero industriales de de este tipo de salsita porque están muy buenas y el termomix les ayuda mucho a hacerlo más rápido. Vale, no hace falta que lo dejemos impoluto de perejil. Vamos a poner un diente de ajo que yo como era pequeñito voy a poner dos y voy a poner 30 gramos de tomates secos en aceite en trozos, ¿vale? Que bueno, no lo había troceado pero simplemente con una tijerita le voy a dar unos trocitos así y ya está. Me imagino que ahora con el ajito se va a trocar más, pero bueno. Seis hojas de albahaca fresca que en su lugar voy a poner esta albahaca pues congelada porque no siempre tenemos albahaca fresca pues es una emergencia buena tenerla congelada. Yo tengo cilantro, albahaca, hierbabuena y jengibre. Aunque el jengibre el otro día yo os conté que lo congeló en raíz grande, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí los ajitos con los suacitos y tal para nuestra base y en velocidad 7 volvemos otra vez 5 segundos. Vale, bajamos todo lo que queda en las paredes del vaso porque seguramente se nos habrá quedado arriba, ¿veis? Buah, esto ya. Madre mía, cómo huelen los tomatitos secos, es que me encantan. Acordaros siempre del vaso, cogerlo así porque así no os va a hacer daño a lo que son las muñecas, ¿vale? Simplemente es, en lugar de hacer así, que trabajas más con la muñeca, lo cogemos así y es mucho más fácil de recoger, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle ahora 40 gramos de aceite de oliva. Yo le voy a poner ahora 40. Le podemos poner, si queréis, un poquito menos, pero bueno, como va a ser para varios, 40 gramos. Y ahora lo que vamos a hacer es sofreír todo esto unos 3 minutitos en velocidad 1 a 120 grados. Bueno, pues se ha terminado el tiempo y no os podéis imaginar cómo huele en la cocina. Buah, esto es un espectáculo. Mmm, con los tomatitos, con el ajo, con el aceitito, ¡buah! Me encanta. Vale, vamos a ponerle ahora, me pide pimiento amarillo. Yo ni tenía ni quiero, o sea, no he ido a comprar ni nada. Tenía rojo, pues le pongo rojo. Me pide 200, pero voy a ponerle 128, que tampoco quiero cargar demasiado de pimiento porque nos gusta, pero tampoco nos apetece tanto. Pero fíjate, de berenjena, que me encanta porque mis dos frutas preferidas, mis dos verduras preferidas son la berenjena y la alcachofa. Pues le voy a poner todo y la he puesto a daditos, ¿vale? Vamos a ponerle la sal, de esta rosa, ¿vale? Y sin poner el cubilete, vamos a sorreírlo todo 10 minutitos a 120 grados, velocidad cuchara y giro inverso. El giro inverso es para que no deshaga nada el ingrediente, las verduritas me salgan perfectas. Y la evaporación se hace con así, ¿vale? Esto porque no salpita, pero fijaros, el truquito de siempre es el cestillo puesto arriba favorece la evaporación y no permite que se nos manche la cocina de tomate o de lo que hagamos, ¿vale? Luego, por otro lado, también tenemos la tapa anti salpicaduras, ¿vale? Que la tapa anti salpicaduras... Uy, que me cae. Mire, esto no lo he sacado porque esto es para los tomatitos de riz. Por ahí, hoy lo he hecho para un chiquito. Esta es la tapa anti salpicaduras, ¿vale? Esta tapa anti salpicaduras la ponemos ahí, pero esta no sirve para evaporar, sirve solo para alta temperatura. Todos los que tenéis TM6 tenéis esta tapa. Porque el vapor sale por los lados, no salpica y no te mancharía porque estamos trabajando con temperaturas muy altas. 160 grados o más o menos por ahí. Así que, bueno, ya os he contado un poquito más sobre eso. Y esto se está removiendo todo. Uy, qué cosa más buena. Bueno, seguimos en un ratito. Bueno, ya nos está avisando el que ha terminado. Y ahora lo que vamos a hacer es esta base, que mirad qué buena base, de el pimiento, la berenjena, con todo lo que lleva de especias, los tomatitos secos. ¡Buah! Esto está espectacular. Vale, entonces ahora lo tengo que retirar a un bol. Entonces yo lo voy a dejar en esta ensaladera ya grande. Esto ya tal cual, así solo, ya está buenísimo. Si queréis ponerle un poquito menos de aceite, pero si estáis en una dieta un poquito más estricta, pues lo podéis hacer. Pero vamos, que esto lo vamos a comer entre cuatro y no necesito, ¿vale? No necesito quitarle más. Pero mirad, ¿veis? Esto ya simplemente es el sofletito que tenemos con todas las verduras. Vale, ahora, y sin lavar el vaso, porque no me dice que lo lave, pero aparte es que eso me va a enriquecer el cuscús, voy a poner en el vaso 200 mililitros de agua, un pellizquito de sal, una cucharadita de pimentón de este de la Vera, bueno, que este es una pasada. Me lo ha regalado mi amiga Tere. Y vamos a tapar. Y ahora lo que hacemos es calentar durante cuatro minutos a cien grados en velocidad dos, porque a la vez estamos mezclando todos esos ingredientes. Una vez terminado, nos vamos a vista previa y ya vamos a prepararnos nuestro cuscús, ¿vale? Que son 200 gramos de cuscús. Esto simplemente lo tendremos que mover con la espátula y lo vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutos para que se hidrate el cuscús con el líquido que tenemos, el pimentón, la sal y todo esto, ¿vale? Luego ya vamos a, tenemos aquí ya cortaditos los tomatitos cherry, que mi hijo me dice, mamá, pero que tomates cherry me has traído esta vez. Digo, pues mira, una barbaridad. Digo, porque eran tomates así de gordotes, enormes. Entonces en lugar de partirlo por la mitad, lo he partido en cuatro trozos porque eran súper grandes. Entonces esto, voy a ponerlo también, los tomatitos cherry en crudo, los voy a mezclar junto con lo que tengo aquí en mi ensaladera, ¿vale? Entonces así ya va cogiendo calorcito, ¿vale? Y luego, cuando acabe el cuscús, lo voy a agregar y es un plato súper completo. Como veis, fácil, rápido y muy saludable en la línea que estamos ahora siguiendo porque yo quiero que aprendáis a comer mucho más sano. Muchas veces no encontráis recetas. A ver, los que tenéis cookie-dum, tenéis infinidad de recetas, pero el problema que me comentáis es que no sabéis seleccionar recetas. Entonces, se trata de buscar los ingredientes que os gustan. Yo en este caso, pues quería hacer algo con cuscús y me encanta la berenjena que tenía en la nevera, entonces he puesto en el buscador cuscús y berenjena, ¿vale? Entonces solamente con eso ya me ha salido una serie de opciones. Pero es que esta ensalada, en cuanto la he visto, me ha llamado la atención. Por lo tanto, he dicho, ya, me voy a poner a hacerla porque es que ya solamente viendo los ingredientes ya me apetecía, ¿vale? Así que ahora terminaremos y veremos ya el resultado final cuando mezclemos todos los ingredientes porque al final solo nos faltará poner un poquito de perejil. Pero bueno, vamos a seguir con la receta. Bueno, esto ya está terminando. Tenemos el caldito calentito. Vamos a ponerle los 200 gramos de cuscús. El cuscús es un hidrato, es la semolina de trigo y eso va a hacer que todo ese plato lleno de nutrientes, de proteínas, va a conseguir un equilibrio en el plato, ¿vale? Entonces, nada, vamos a agregar el cuscús. Vamos a mezclarlo bien con la espátula. La espátula se nos está quedando un poco rojito porque la base era rojita, ¿vale? Pero tiene un sabor. Y el pimentón este, bueno, el pimentón es que está buenísimo porque tiene un punto, de verdad que Tere me lo, me ha encantado, ¿eh? Mirad como, veis como ahora ha cogido ese colorcito el cuscús. Pues lo tengo que mover bien para que se integre todo. Y tengo que dejarlo tapadito unos 5 minutos aproximadamente para que se integre todo bien y coja el gustito y el líquido se hidrate. Por lo tanto, esperamos los 5 minutos y enseguida vamos a volcar en la ensaladera y a servir. Bueno, pues pasados ya los 5 minutos que el cuscús se ha hidratado, ahora ya solo nos queda verterlo en esta... Se ha quedado un poquito más durito, pero bueno, ahora lo movemos un poco y aquí en la ensalada lo vamos a terminar de mezclar bien. Yo he estado leyendo un poquito sobre el cuscús y la verdad es que tiene muy buenas propiedades. No tiene purinas y por lo tanto es muy bueno para las personas que tienen el ácido úrico elevado y también para el tema de colesterol y todo eso también es muy bueno. Aunque es un hidrato, pero es un hidrato de índice glucémico medio, por lo tanto también resulta beneficioso, ¿vale? Luego está cargado de oligoelementos y también tiene vitaminas del grupo B. Es muy bueno en general, ¿vale? Aunque se considera un cereal y es un hidrato, pues su consumo, que es un poco... A veces la gente termina solo conociendo la pasta y el arroz, ¿sabes? Pero bueno, por ejemplo yo quiero que introduzcáis en vuestras dietas lo que es la quinoa, que es un alimento súper saludable, y el cuscús también, ¿vale? Tenemos que comer un poquito de todo para que nuestra dieta no sea un aburrimiento. Entonces, nada, prácticamente tenemos ya todo aquí, que es que se ha quedado como pegadito. Pero bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Así que nada, ahora lo que haré será mezclarlo todo bien, nos vamos a ir a la mesa con nuestra súper ensalada, que ahora mirad, ¿veis? Lo que he hecho ha sido... ¡Buah! Me estoy quemando por abajo. Mezclar toda la parte de abajo, ¿vale? Mezclarlo todo bien, y ahora simplemente vamos a espolvorear con un poquito de perejil, y con esto nos vamos directamente a la mesa. Así que, bueno, espero que os haya gustado mi receta. Lo voy a hacer una foto chula para luego enseñaros. Muchísimas gracias por seguirme, por todos esos mensajes que os están encantando, las recetas tan variadas y tan saludables que estoy subiendo, ¿vale? Así que nada, simplemente seguirme, recomendarme, y nada más. Yo seguiré aquí trabajando para que vosotros comáis de manera mucho más variada, mucho más saludable, y que sea todo muchísimo más fácil. Porque la cocina no es que no me gusta, la cocina es muy bonita. Pero claro, si variamos un poco la alimentación, si comemos siempre lo mismo, pues es un rollo y es un aburrimiento. Así que nada, imaginación al poder, vamos a pensar qué nos gusta, y adaptar cada una de esas recetas a nuestro día a día, a nuestros gustos, a nuestras familias. Y bueno, vamos a comer mucho más sano, más divertido, y vamos a mejorar mucho la salud. Así que cualquier duda me podéis preguntar. ¡Hasta luego! ¡Chao!